Con el fin de reactivar el turismo en los destinos de sol y playa, la Sociedad Cooperativa y Ecoturístico del Madresal pone en oferta sus tarifas. A partir de este mes, las cabañas rústicas equipadas con dos camas matrimoniales, hamaca, baño privado, energía fotovoltaica y ventilador, tienen un descuento del 37%. La promoción consta en las habitaciones, hemos manejado los precios en 800 pesos y ahorita su precio está en 500 pesos. Además, la persona que se hospeda con nosotros, le brindamos un recorrido de flor y fauna en la mañana. Ya estamos operando normalmente, como siempre, solamente falta que nos lleguen los visitantes. Octubre es un mes no solo para observar a las primeras aves migratorias, que todos los años llegan desde Alaska a las costas de Chiapas, sino además porque las crías de la tortuga golfina empiezan a romper sus huevos. Es muy bonita porque aprovechamos lo que es la liberación de las tortugas bebés, ya que del mes de julio, agosto a septiembre son las arribadas de la tortuga, la tortuga golfina. Y ahorita vamos a hacer liberaciones de tortuga, vamos a tratar de hacerlos sábados y domingo para que tengamos más, invitando a los papás que tienen niños para que vivan esa cultura con los niños y nosotros explicarles la vida de la tortuga marina. La infraestructura del centro ecoturístico está de pie, en espera de que los visitantes disfruten no solo de los paseos que se ofrecen por los manglares, sino además su deliciosa gastronomía. No se olvide de probar, por ejemplo, el camarón al agua de chile, camarones al coco, el pescado, le llamamos el pescado divorciado porque la mitad tiene chipotle, la otra mitad al mojo de ajo asado a la brasa. Es un platillo muy, muy rico por el sazón que se le dan ahí las compañeras cocineras. El Madresal cuenta con guías de turistas certificados en el tema de interpretación ambiental para fomentar un turismo responsable para proteger, cuidar y conservar la naturaleza. Para contactar con Madresal, usted puede llamar al 966-666-6147 o al 966-172-96. Y también está disponible la página oficial www.madresal.com Es Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias